Álvaro Uribe le responde fuerte a Petro. Le dice que cambió de postura, que ahora negocia con paramilitares y que tenemos un país extorsionado. El expresidente Álvaro Uribe contestó de forma contundente un mensaje que Gustavo Petro envió entre líneas, haciendo referencia al líder del Centro Democrático. Uribe arremitió en contra del mandatario y evidenció todas las problemáticas de su gobierno, además de defender su gestión. Uribe criticó la paz total del mandatario y que esté negociando con grupos paramilitares. Ya que resolvió cambiar de postura y negociar con paramilitares, no lo haga solo con el escogido. Que otros también tengan la oportunidad de ser gestores de paz desde la libertad. Le dijo Uribe a Petro. El expresidente le contestó el mensaje luego de una respuesta que dio Petro al gobernador de Antioquia Julián Andrés Rendón, quien dijo que negociar con los paramilitares es una cachetada para los antioqueños. Promover la seguridad que pide el gobernador de ayudar a usted porque sin seguridad, sin autoridad, los llamados de paz producen la onda de los delincuentes. Dijo Uribe. El expresidente le preguntó a Petro si en su mensaje hacía referencia a él, porque habló de un presidente antioqueño que negoció con los peores criminales del país y le dijo que en medio de sus dos gobiernos se desmovilizaron alrededor de 53 mil integrantes de grupos terroristas, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Hubo reducción de penas, pero los responsables de delitos atroces fueron a la cárcel entre 5 y 8 años. No hubo impunidad absoluta. Varios fueron extraditados. No tuvieron elegibilidad política, aseguró Uribe. Incluso le dijo que gracias a las políticas de su gobierno, Petro pudo recorrer el país sin pedir permiso a los paramilitares, ya que varios querían acabar con su vida. Lo frenó con autoridad el comisionado de paz de la época. Nunca eludí su discurso de los falsos positivos, por qué razones políticas no se dirigió a quienes debería haberse dirigido, afirmó Uribe. El exmandatario le dijo a Petro que él sabe de la reducción del narcotráfico, del asesinato y del secuestro. Cuando en 2010 hubo 120 secuestros extorsivos, el año pasado la cifra fue de 331. En 2002 fueron asesinados casi 900 líderes trabajadores y de maestros. Aseguró el líder del Centro Democrático, quien mencionó que hubiera que esa cifra pueda ser cero, pero que en 2010 logró bajarla a 14. Uribe criticó que con la llegada de Juan Manuel Santos al poder, esos indicadores aumentaron. En 2010 el número bajó a 14. Preocupa que Colombia vuelva a tener 94 masacres, número parecido a 2002, cuando en 2010 habían bajado a 10, dijo. Además lanzó una fuerte crítica al gobierno de Petro. Hoy tenemos un país extorsionado que prefiere pagar que denunciar por falta de protección eficaz del Estado. El gobierno que me sucedió igualó en la JEP a nuestras Fuerzas Armadas Democráticas y Constitucionales con el terrorismo. Hoy están más desmoralizadas, con pérdida de integrantes bien preparados, con precariedad de transporte, comunicaciones y equipos de última tecnología. Parece que se les asigna mayor relevancia a ejércitos alternativos, guardias indígenas y campesinas, semilleros de nuevos paramilitares, aseguró el expresidente.